Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, acabo de recibir en la puerta de mi casa esta cajita, se trata de una compra que he realizado en Amazon, en esta ocasión he comprado un smartphone refurbished, se trata de un Samsung Galaxy modelo S10e, es el más pequeño de la familia S10, lo he comprado en pleno 2023, ya lo están viendo, esta es la versión que posee un procesador Qualcomm Snapdragon 855, ha llegado con la versión de One UI 4.1 y Android 12, ahí se aprecia mucho mejor, pueden verlo, voy a verificar que efectivamente esté contando con Android 12, ahí lo tienen, así que ahora voy a realizarle la actualización del sistema, para esto me dirijo hasta esta sección, actualización del software, una vez aquí le marco en descargar e instalar, espero unos segundos, buscando actualización me indica y comienza la descarga, me indica descargando actualización, se mejoró la estabilidad general de su dispositivo me indica, ahí pueden ver mucha más información con respecto a esta actualización, este es un parche de seguridad de 1 de febrero de 2023 de este año, así que aquí nada más espero a que se descargue toda la actualización, le marco en reiniciar ahora, para que se apliquen los cambios, vemos la clásica pantalla en color negro, con el logo de Android, también vemos una línea de progreso y un número en porcentaje, el cual tendrá que alcanzar el 100%, les recuerdo que si van a realizar alguna actualización del sistema, carguen su dispositivo por lo menos a un 50% o más, ahora solo espero a que concluya la actualización, a que se aplique esta, ya alcanzó el 100%, se está reiniciando mi dispositivo, me indica optimizando aplicaciones y ya se acaba de reiniciar, vamos a verificarlo, voy a encenderlo otra vez, nada más lo he puesto a actualizar, nada más después de sacarlo de su caja, me dirijo a ajustes, ahora me dirijo a actualización, me indica actualización de software, se actualizó su teléfono, me dirijo a actualización de software, y nada más, otra vez le he marcado ahí, ha comenzado automáticamente a descargarse otra actualización, en este caso es un parche de seguridad de 1 de marzo de 2023, esta actualización pesa 235 megas, es mucho más ligera, ya lo ven porque no ha tardado casi nada en descargarse, le marco ahora en instalar ahora, el botón celeste, reiniciando me indica, y otra vez va a repetir el proceso, hasta aquí han podido notar que realizar la actualización del sistema es bastante sencillo, bastante fácil, no es nada complicado, otra vez vemos el logo de Android, con la clásica línea de progreso y el número en porcentaje, bueno aquí al parecer también va a tardar muy poquito, porque esta actualización acumulativa es bastante pequeñita, simplemente aquí espero algunos minutos, yo obviamente voy a acelerar el vídeo para que no se haga muy tardado, ya se acaba de reiniciar, así es, optimizando aplicaciones me indica, y ya está reiniciado otra vez mi dispositivo, veanlo, me indica actualización de software, se actualizó su teléfono, le marco en aceptar, otra vez me dirijo a ajustes, me dirijo otra vez a actualización de software, le marco en descargar e instalar, buscando actualizaciones, y me indica su software está actualizado, la versión actual, el nivel de parche de seguridad, que es el de primero de marzo de 2023 de este año, otra vez le marco buscando actualizaciones, y bueno esta es la última actualización que ha recibido este Samsung Galaxy S10e, bueno yo nada más lo he actualizado después de sacarlo de su caja, ahora comenzaré a actualizar las diversas aplicaciones desde la Play Store, bueno amigos espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido, de ser así regálame un like y suscríbete a mi canal que eso me ayuda un montón, de mi parte esto ha sido todo, me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo, buena suerte, cuídate mucho, bye.